Si pudiera morar, apartarme del mío, no dudaría, no dudaría en ver a de él. Si pudiera invitar las armas que usé, si pudiera borrar los campos que habrá de él, no dudaría, no dudaría en ver a de él. ¿Cómo? No me sorprende la alegría, no es que al mentarte la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. ¿Qué bonito repetimos? No me sorprende la alegría, no es que al mentarte la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. No me sorprende la alegría, no es que al mentarte la experiencia, pero nunca más usar la violencia.